Gracias compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, a esta hora del mediodía. Estoy situado en el sur del departamento de Copán, en el municipio de San Pedro, donde está confirmado en este momento pues ya el secuestro de un docente, un maestro, director del Centro de Educación Básica de la Comunidad de Capucas, San Pedro Copán. Es el licenciado Miguel López Tábora, maestro de generaciones, un maestro que precisamente da clases aquí mismo en una aldea de este que es su tierra natal, San Pedro Copán. Está secuestrado, pues ya pidieron una sumatoria millonaria exigiendo el rescate, pero pues la comunidad está consternada, hay angustia en la familia que es termética y angustia en la misma sociedad. Una preocupación entera de la comunidad de San Pedro Copán, las iglesias se han unido en este momento. Estoy en este momento con el pastor Miguel Ángel Melgar, de la congregación que está asistiendo a esta familia. Pastor Miguel Ángel, ¿cómo está la familia? Tenemos entendido que usted ha estado de cerca, orando permanentemente por la vida y la salud del licenciado Miguel López Tábora, que está secuestrado en este momento. Así es. Bueno, la familia está consternada, está angustiada y nosotros como pastores los hemos unido a orar por ellos, a darle una palabra de aliento y creemos que el profesor Miguel va a ser liberado, si es posible hoy, porque las oraciones del pueblo las escucha a Dios y creemos que Dios está al lado de ellos. Es una familia muy unida, una familia muy querida por el pueblo, no solamente por la aldea de Capuca, donde él labora. Y creo que todo Honduras se siente preocupado por lo que está sucediendo. Bien, hay hermetismo en la familia, no hay información de nadie de ellos, notamos. Sí, están totalmente preocupados porque no saben la información a dónde se encuentra, por eso mismo tanto el pueblo se ha unido a orar por ellos. Sí. No hay información, aquí no sale la información para nada, ni para la policía, ni para nada. No, 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 está bien aislada la información, ni para nosotros no sabemos nada, sí. Bien, hay, desde el día sábado tengo entendido que han empezado las oraciones. Sí, desde el día sábado, donde que los pastores los dimos cuenta que él estaba secuestrado, los hemos unido con visitas permanentes, los hemos unido en oración y yo creo que el pueblo está con el profesor Miguel. Pero sí, él está con vida y está bien, eso sí lo sabe. Sí, lo creemos, que Miguelito está con vida, sí. Sí. Y está bien de salud. Y está bien de salud, es lo que creemos. Podemos hacer una oración en este momento, Pastor, por el licenciado Miguel y por las personas que lo tienen en este momento privado de su libertad, para que Dios actúe en ellos. Oremos, Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, poderoso Dios, vengo en esta tarde presentando la vida del profesor Miguel, la familia López en general, oh Dios, oh Dios mío, pidiéndote, Señor, que este hombre sea liberado pronto para bien de su familia. Creemos, Señor, que nuestro pueblo hondureño hoy, en este momento, está clamando angustiadamente por la liberación del profesor Miguel, como también las personas que lo tienen detenido, que tú tengas misericordia de ellos. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y creemos que esta respuesta va a ser hoy mismo en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos que lo bendiga grande y poderosamente y que bendigas este pueblo hondureño, a este pueblo que tanto amamos y que bendiga a los periodistas también, que van a dar esta información en el nombre de Jesús. Tú lo creemos, amén y amén. Muchas gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga. Amén. Pastor, sabemos que están de cerca ustedes y la familia está confiando plenamente en estas oraciones. Amén. Que mantengan con vida al licenciado Miguel. Sí. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué regrese a su casa? Sí, lo que buscamos nosotros como pastores y como el pueblo en general, que el profesor Miguel regrese con bien a su hogar, para bien de su familia y para bien de todo el pueblo. Bien, compañeros, con esta información realmente bastante preocupante. En el sur de Copán nosotros vamos a regresar a estudios. El licenciado Miguel López Tábora, director del Centro de Educación Básica de Capucas, está secuestrado. Tenemos entendido por ahí de que han solicitado una millonaria cantidad. Las familias terméticas, ni la policía está cerca porque así lo han pedido las personas que los que tienen cautiverio, que no haya cercanía de la policía. Y por eso pues hemos mantenido también nosotros la distancia y no tenemos mucha información. Lo que sí podemos decir es que hay un pueblo unido, orando permanentemente, para que el licenciado Miguel López Tábora regrese sano y salvo a San Pedro Copán. Desde esta zona sur del departamento de Copán, con imágenes de Javier Lázaro, yo soy Santiago López Parable, ¿cómo habla?